Inicio de categoría Perla Junior Sale el Nene 30 en la primera posición Vamos a ver los resultados en la primera vuelta Viene para adelante el Nene 30 Seguido de Donel Villanueva La vuelta más rápida es para Kevin Díaz El Nene 30 con la 46.96 Se lleva un segundo por encima a Donel Villanueva Podrá Donel Villanueva conquistar la primera posición en la Perla Junior hoy Le dijo que sí allá en la frenada Rainer López en la tercera posición De la Dignatía López Tremendo error para Kevin Díaz En la primera posición se queda Donel Villanueva Pasa la segunda posición Rainer López Vemos al Nene que le está llegando ya a Rainer López Mientras que Donel Villanueva está sólido Como Eban Inter en la primera posición con tremenda distancia Colán Inter en la tercera posición con tremenda distancia López en la primera posición ön web Tercera posición para Rayniel López. Vemos la tremenda destreza que tiene Donel Villanueva, piloto de la Romana. Hijo de un fanático y dueño de motor y repuesto. Kao, la gente de la Romana, allá de Villaverde. Kao Racing. Kao Racing es dueño, fanático, empresario de todo. Ahí vemos al hijo, tomando el mismo camino del país. Dice que él no ya. Ahí vemos el trencito de la segunda y la tercera posición. Mientras que cuando pase Donel Villanueva, falta una vuelta. Ahí lo vemos. Solitario. Primera posición para Donel Villanueva. Y aquí, López. ¿Qué hará? Ay no, ya le pusieron. Ahí, por un poco y pierde la posición. Mientras que Donel Villanueva cuando pase por la meta, se lleva a la primera posición. Ahí lo vemos. Primera posición para Donel Villanueva. Segundo para el Nene 30. Y tercera posición para Rayniel López. Sien. Enrope. Primera posición para El Villanueva. Lo grabé.